¡Mira, mira, a meterle! ¡Mira, a ver, nunca corre! ¡Corre! ¡Mira! ¡Ven, trae los palos! ¡Quieta hay que meterle! ¡Abaja la dictadura comunista! ¡Mira, represores! ¡Vienen a darle! ¡Cierre ahí! ¡Oye! ¡Abusadores! ¡Abusadores! ¡Dailen Cabrera! ¡Oscar Ramírez! ¡Oye! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Qué es la luna! ¡Ábreme la puerta, luz! ¡Con la luna! ¡Qué es la luna!